¿Sabías que el primer futbolista profesional del mundo fue un escocés llamado Fergus Souta? Souta nació en 1857 y trabajaba como albañil, pero su pasión era el fútbol. En 1878 se mudó a Inglaterra para jugar en el Darwin FC, un equipo de la Liga Amateur. Allí se convirtió en una estrella gracias a su habilidad, con el balón y su carisma. Pero Souta no solo jugaba por amor al deporte, sino que también recibía dinero por sus actuaciones. Esto era ilegal en esa época, ya que el fútbol era considerado un juego de caballeros y no un negocio. Sin embargo, Souta no se dejó intimidar por las críticas y siguió cobrando por jugar. En 1880 se trasladó a Blackburn Rovers, otro equipo de la Liga Amateur, donde ganó tres veces la FA Cup, el torneo más prestigioso de Inglaterra. Souta se retiró en 1890 después de haber marcado la historia del fútbol. Fue el pionero de una profesión que hoy en día mueve millones de dólares y euros y apasiona a millones de personas. La vida de Fergus Souta inspiró a una serie de Netflix llamada The English Game. Así que cada vez que veas un jugador profesional, recuerda a Fergus Souta, el primer futbolista profesional del mundo.